Mi nombre es José Enrique Rodríguez, yo soy el director de la Cinemateca Dominicana, dependencia de la Dirección General de Cine. Del programa Ibermemoria, Sonora y Audiovisual, soy el representante nacional y de este hemos obtenido muchos beneficios. Empezamos con un diplomado del cual hicimos una convocatoria para una convocatoria nacional, o sea, todo el mundo pudo participar, de lo cual salieron tres personas agraciadas y culminaron el diplomado. Es un diplomado que este año tiene una segunda versión y hay dos personas que ganaron becas también totalmente gratis para un diplomado en especialización en conservación y preservación de archivos audiovisuales. También hemos obtenido la difusión de nuestros programas, el conocer y tener contactos con especialistas internacionales, sobre todo en el proceso de restauración de nuestra bóveda y de nuestros materiales, donde nos encontramos actualmente. Igual, el año pasado participamos en la reunión intergubernamental en Cuba, La Habana, en La Habana, Cuba, donde pudimos compartir experiencias, mostrar los resultados de todo lo que estamos haciendo en la Cinemateca Dominicana y de poder encontrar también soluciones a los retos que se nos presentan dentro de nuestras funciones. De igual manera, ganamos un fondo para el proceso de restauración digital de uno de los materiales que ya habíamos restaurado analógicamente. Fondos que forman parte de la memoria fílmica nacional y de los archivos nacionales que se preservan en la Cinemateca Dominicana. ¡Gracias!